Pero yo por mí, yo digo que aunque sea poquito, a mí, para no irme a otro lado a trabajar. ¿Por qué? Porque como tengo los clavos, los pies, yo no puedo salir. Tengo nueve clavos, entonces yo no puedo salir. No puedo ni andar en la calle, porque por el clavo, huele mucho cuando hace frío. Entonces cuando hace calor lo mismo. Y ya mi hijo me dijo que mejor que no saliera, que le ponga un negocio aquí, aunque sea chiquito, pero que lo esté disfrutando. Gracias a Dios ahorita de mi trabajo. Aquí estoy, aunque sea poquitito saco, no saco mucho, nomás para comida, porque casi no compro mi ropa con eso, porque no alcanza, 130 no me alcanza, ni la mitad. Por eso yo tengo que luchar por otras cosas, no nomás eso. Gracias por ver el video.